Bienvenidos, qué gusto saludar, estamos en los capitanes dos a cero, es lo que gritaban todos, ¿no? Los estadounidenses, que por cierto, ¿qué pasó Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Ángel, ¿qué tal? Héctor, Ricardo, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos, tendremos enlaces hasta Columbus, donde hace ya algo de frío para platicar de lo que se espera de este partido y de cómo ha avanzado México, cómo se ha parado México, cómo ha entrenado México. Ese famoso dos a cero no se da desde el dos mil uno, se dio antes. Desde el noventa y uno, ¿no? No en eliminatoria, en una Copa Oro, con Manuel Lapuente, ¿se acuerdan? Le costó la chamba a Manuel Lapuente. Ahora sí ha venido siendo dos cero desde el dos mil uno en eliminatoria. Desde que se juega en Columbus. Y pasando por el Mundial. Después en el dos mil dos. El Mundial también fue dos a cero. Dos a cero. El dos a cero que más duele, sin duda, para mí. Totalmente, con Javier Aguirre, ¿no? Con Javier Aguirre. Sí, porque lo que dice Ricardo, o sea, ahí era un momento de trascendencia. Sí, claro. Importantísimo. Ahora, por más que este dos a cero duele y duele mucho, esta es la Copa América, perdón, la Copa de Oro. Copa Oro noventa y uno. Noventa y uno. Esta eliminatoria sí empieza en Columbus, pero no acaba en Columbus, ¿eh? O sea, por más que también le queramos meter otro tipo de morbo, y si Estados Unidos nos gana, y si México le llega a ganar a Estados Unidos, esta eliminatoria empieza en Columbus, pero no acaba en Columbus. Eso, hay que entenderlo que es un partido diferente. Son diez partidos. Sí, son treinta puntos los que hay que jugar. Por eso, pero... Porque hay que tratar de ganar. Ahorita, Juan, ¿por qué? Pero no termina ahí. No, no, yo sé que no termina ahí. No, está empezando esto. No, no se quiere. Pero puede ser un golpe severo. Ahora, creemos que México no le gana a Estados Unidos eliminatoria desde 2001. No, desde el setenta y tantos, que México no saca un resultado positivo ante los Estados Unidos, que se fue emparejando, ¿no? Porque antes el partido más sencillo en eliminatoria era el de Estados Unidos. Para acabar pronto y dejar la... ¿Cuál es? ¿Nunca han ganado aquí en eliminatoria en el estadio Azteca, eh? ¿Eliminatoria? No, nos ganaron. Ganaron un partido amistoso. Mira, Larios, Esparza, Roberto Ruiz Esparza, Héctor Esparza, Roberto Ruiz Esparza, Herrera, Hernández, era... No era mal equipo, ¿eh? El Chepo. Para nada era mal equipo. Aminga Lindo, Gonzalo Farfán. Es al revés, Esparza por izquierda, Juan Hernández por derecha. Sí, Juan Hernández, lateral de América por derecha y Esparza. El Chepo en ese momento me parece como lateral de la izquierda. Benjamín Galindo y el Chepo en la torre. No, y Carlos Muñoz era el contención. Adelantito Galindo atrás de Zagui. Y el Chepo en la torre por derecha, ¿no? Carlos. Gonzalo Farfán por izquierda. Chepo por derecha. Carlos Muñoz y el Chepo por derecha. Y digo, nada más para terminar, y también esa fantasía de que México caminando va al Mundial, digo, le fue bien con la golpe, le fue bien con Mejía Barón, pero tú ves todas las demás eliminatorias, ha sido muy complicadas para México. No, bueno, si no ha clasificado como primero en las últimas. Bueno, en el 74 quedas fuera, en el 82 te eliminan. O sea, no ha sido ese plan que se quiere decir. ¿Estás sacando el paraguas, Juan Carlos? Otra vez, tú también ya eres de esos. Ya cámene. No. Entre que no te envuelvas en la bandera, sacas el paraguas. Yo creo que va a ganar México. No, yo no saco ningún paraguas. Pero como que podríamos pensar que México tiene muchas cosas para ganar. Son cosas distintas, Ángel. Te estoy hablando de lo que le ha costado a México históricamente las eliminatorias, por más que se diga que no. Son difíciles las eliminatorias. Estoy hablando, bueno, fui el primero que dije, nos tienen dijo, están en los mundiales con este 2 a 0. Ahora te digo, siendo fríos, punto y aparte. Todo el mundo decía que México no vaya al mundial 2014, hizo muy buen mundial y estuvimos a punto de hacer historia. Ahora, hoy lo único que yo digo es, empieza en Columbus. Ahí no termina la eliminatoria. Estamos de acuerdo. Bueno, tenemos a Alejandro Larroza y a Rafa Puente. Un gusto saludarlos. Ya están desde el domingo, si no mal recuerdo. Sí, desde el domingo, Alex, Rafa y León se ha ido incorporando Paco Gabriel. En fin, ya un contingente importante de ESPN está trasladándose hasta Columbus. Y con el tema, ahí se las dejo, Ale y Rafa, a ver si por ahí le entienden. ¿Tendrá que poner México un muro contra Estados Unidos este próximo viernes? Angelito, fuerte abrazo. Si esto parece... Venía con jiribilla, ¿eh? Sí, ahora nos metemos al tema. Sí, pero creo que va a ser tabla roca. Primero, primero platicar que esto parece boda real, que van llegando de a poco con sus mejores galas. Rafa, Paco se sumaron. Hoy por la tarde noche llegarán José Ramón, Hugo, Sague, Jaret. Pero el tema es que seguimos los mismos al pie del cañón, Rafa. Llegan y llegan, pero tú y yo seguimos aguantando fría, aguantando todo. Y por cierto, yo sí tengo un video con Juan Carlos envuelto en la bandera. Ahora se lo voy a mandar a producción y a ver si sobre el final del programa lo ponen. Porque sí tengo uno yo, literal. Alex, y lo defiendo, tienes toda la razón. Y lo defiendo y te dije, grábame tú. Yo lo único que pregunto es, y mira, y ahora hablando del muro, yo lo único que pregunto es si a los norteamericanos les dicen que no se envuelvan en la bandera, ¿qué te dicen? O sea, ellos sí pueden ser nacionalistas y nosotros no. Yo ahorita ya no sé, Juan Carlos, después de lo de anoche, ya está tan dividido en este país que hoy sí no lo sé. Bueno. No, que dormí tres de la mañana, tres y media, estaba saliendo Donald Trump. Y aguantamos hasta el final, estoicos para ver qué sucedía en una jornada muy tensa, eso sí. Con mucha reflexión también, Juan Carlos. Ayer y a todos ponías en cualquier canal de televisión, mesas de debate y análisis también con mucha reflexión de hacia dónde va, ¿no? El rumbo de este país. Pero bueno, vamos al tema que nos platicaban, si tiene México que poner un muro, Rafa, para tratar de por fin sacar un buen resultado o más bien tiene que ser atrevido. ¿Defensivo o tiene que ser ofensivo el equipo de Osorio? Mira, mi idea no se apega para nada en el concepto de que hay que presentar ese muro. Yo creo que de acuerdo a las características que tiene, que cumple el fútbol mexicano, a las individualidades con las que se cuenta, a la convocatoria de Osorio, que me pareció muy cerca de lo mejor que pudiera presentar México, sabemos que no es lo mejor porque Paul Aguilar, bueno, que es lateral derecho, lamentablemente está lesionado, no pudo venir. Pero yo diría que México cuenta con las herramientas y habrá que poner de manifiesto los argumentos a la hora del partido. La mejor forma de defenderte es teniendo la pelota, imponiendo condiciones, con, evidentemente, con personalidad, con actitud, con convencimiento y poder manejar las circunstancias para evitar que a través de ellos de buscar el pelotazo largo defensivamente cometas faltas y eso provoque la pelota detenida donde ellos se fortalecen o se han venido fortaleciendo y haciendo daño. Desde luego que tienes que pensar, y no hay que meterle mucha ciencia, que la gente de atrás es gente de estatura, por ejemplo, hablábamos de un lateral y lo comentábamos fuera del área, Alex, no vas a traer a Navarrito, por ejemplo, el lateral que juega y que lo hace muy bien con el equipo de León, porque en pelota pasada, segundo poste, te complicaría. Digo, haz las cosas dentro de la lógica, de lo coherente, pero no que esto se manifieste como voy a meter demasiada gente de estatura por el temor que tengo a la pelota detenida. La mejor forma para contrarrestar eso es que la pelota esté lejos de tu arco. ¿Cómo lo consigues jugando bien al fútbol? México creo que tiene los argumentos. Ha quedado en deuda en todo este proceso y en eliminatorias anteriores. No le recuerdo con este proceso, Rafa, un partido que digas este. Estos 90 los llevo y los enseño y los presumo. El único es el de Tuca. La verdad es el de Tuca. Hace un año, en octubre. Por eso, es... Pero, pero... Y aún así te llevaron a tiempos extra, ¿eh? Sí, pero bueno, nosotros somos conscientes de que México no ha conseguido jugar en su nivel. O sea, no hay que esperar más cosas. Y por eso mismo, Rafa, ¿te imaginas un México o te gustaría un México ofensivo que tenga la pelota que busque? Porque históricamente a Estados Unidos le encanta eso, ¿eh? Y desde hace 15 años han repetido la fórmula. Te espero, tú ven y entonces te atacan. Pero antes lo dominaban mejor, ¿eh? Contenían a Donovan y si nos remontamos todavía anterior, lo hacían mejor. No quiero para nada descalificar al equipo norteamericano, pero lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Creo que es, como selección, la de nivel más bajo que yo me acuerde desde Bora Milutinovi. Bueno, y lo de esta plaza, Ángel, no solamente con México, que ha visitado cuatro veces este estadio, también con otros rivales. Estados Unidos ha jugado 11 veces aquí en Columbus. Está invicto y en 10 de esos 11 partidos se fue con el cero en propia puerta. Solo Jamaica le pudo hacer gol. Así que también ellos han encontrado, y lo decía Klinsmann, es nuestro estadio Azteca. Su fortaleza acá en Columbus, más allá de que en eliminatoria ellos iban cambiando sed, iban cambiando de estadios. Hola, ¿cómo están? Rafa, Alex, mucho gusto saludarlos. La eliminatoria pasada, si se acuerdan, comenzamos nuestra pesadilla en el Azteca contra Jamaica, a la que se le tenía que haber ganado y goleado, según la teoría, y se perdió. Bueno, hoy se empieza en la cancha más difícil del rival más complicado de esta eliminatoria, y también una eventual derrota nos haría como pensar otra vez en que ahí viene la pesadilla de la calificación. ¿Cómo creen ustedes que sería el panorama de México, después de que se produjera, en el caso hipotético de que así fuera, una posible derrota de México en Columbus? Para mí Héctor, es tan importante el primer partido, y más siendo Estados Unidos por el tema mental y por el tema anímico, de tener un juego tres días después también de visita, que si México cae en Estados Unidos, creo que también podría caer en Panamá. En cambio, si sale fortalecido y logra por fin derrotar aquí a Estados Unidos, me parece que ya con ese envión podría incluso también derrotar a Panamá, y ahí la situación y el panorama cambia. Por eso tan importante y el partido bisagra de este viernes. Lo que importa ya para el resto de esta minigira de doble partido, y para recuperar confianza y credibilidad, Rafael. Es mi punto de vista, la importancia de arrancar a lo mejor rápido a Estados Unidos de una vez de visita, y si gano, puedo ganar mucho en tranquilidad. No, coincido totalmente, y por supuesto que sería un problema si nos consigue... O sea, si aquí se tiene una derrota, el empate medianamente estaría aceptado, pero México yo creo que tiene... Ahí si iríamos a las formas, Rafa, con el empate. Si fue un empate ahí, muy... Pero me parece que ahora México tiene que venir con otra idea. Es cierto que tiene sus incomodidades y que busca capitalizar a Estados Unidos, el jugar en esta sede, que es un estadio que la verdad no impresiona a nadie, pero bueno, las condiciones climatológicas, lo que quieras, man, si gustes, el antecedente, el maleficio, pero sabes que también hay que buscarle el lado positivo. Esto lo hace Estados Unidos simple y sencillamente porque respeta a México. O sea, si él trata de ponerle... En parte, en parte, sí, también hasta por cábala lo hacen. Ese es el tema que México tiene que capitalizar a su favor, que te des cuenta de que ellos lo hacen porque te tienen respeto, y si te tienen respeto es porque son conscientes de la calidad que tiene individualmente México. Bueno, hay que ponerlo de manifiesto en el partido, esto es todo. Y venir sin ningún tipo de complejo, se encara a un partido como corresponde, porque aparte no te vas a enfrentar una potencia, vamos a ser realistas, ¿no? Y Héctor, tal vez, yéndonos otra vez a las estadísticas, en esas cuatro visitas de México a este estadio, dos de ellas fueron también el primer partido del hexagonal final, justo como pasa ahora. En esos dos procesos México terminó segundo del hexagonal, pero en esos dos procesos solamente pudo ganar un partido fuera de casa. Digo, ha sido coincidencia hasta acá, así que bueno, esperemos que México pueda revertir la situación y de acá ganar confianza para que en las demás visitas pueda sacar mucho más allá de un solo triunfo. Gracias por el reporte. Tenemos pausa, tienen algo de idea del once, ¿se ha platicado algo? ¿se ha avanzado algo hoy? ¿Sabes algo, Ale, Rafa, de lo que pudiera presentar Osorio? Yo, un poquito, hoy va a trabajar doble sesión para ya ver el tema táctico, el tema estrategia, el plan a seguir, pero yo me atrevo a decir que va a ser con Talavera en el arco, por derecha creo que va a habilitar a un central, no sé si Diego Reyes o Carlos Salcedo. Los centrales le gusta mucho Araujo junto con Héctor Moreno, por izquierda Layún, en la mitad de la cancha, Rafa Márquez, Andrés Guardado, tiene la duda si Héctor Herrera u Orbelín Pineda, que ha trabajado muy bien, ha entrenado muy bien el volante de Chivas, y adelante creo que lo tiene claro Raúl Jiménez, Giovanni Dos Santos y Javier Chicharito Hernández, lo de Raúl ganando estatura. Creo, Ángel, que ese podría ser el once, es el que tiene en mente a espera de lo que pueda trabajar este miércoles a doble sesión. Gracias, Rafa, un abrazo, un abrazo, todo bien por acá, gracias, abrazo para Ale y para Rafa Puente, que están ahí al pie del cañón desde el domingo. ¿México tendría que presentar un muro? No, a mí me parece que tendría que derribar un muro, no sé si lo compartan, y sabemos a qué me refiero, ¿no? Estamos relacionando con el tema de fútbol, con lo que se ha dicho. Con esta convocatoria y con lo que decía Rafa, que yo también coincido, yo también lo he dicho, es, no solo Estados Unidos, es la versión más flojita de los últimos hexagonales, de los seis rivales a los que se va a medir México. Eso es una realidad. No anda ninguna de las cinco selecciones, incluido de las seis, si queremos meter a México, que no termina por encontrar un estilo propio, una identificación con lo que quiere el técnico, una idea compartida entre jugadores y cuerpo técnico, muchas cosas. Creo que es un hexagonal, en ese sentido, de los más flojitos que hemos visto. Y México tendría que sacar provecho, yo creo que con esta convocatoria y México estando a un nivel más o menos cercano a lo que puede alcanzar este grupo de futbolistas, tendría que, por fin y de una vez por todas, derribar ese muro que ha sido para la selección en las últimas cinco visitas, que es Columbus, ¿no? El muro, Héctor, ¿cómo? ¿Cómo derribarlo o ponerlo nosotros? Yo creo que esto de tomar tantas precauciones para el juego aéreo, denota mucho más, no sé si el temor o la precaución que quiere tomar Osorio, de que por ahí no lo sorprendan, pero es pensando en el rival, no es pensando en cómo tú vas a inquietar al rival. Entonces, pero también hay que pensar que si ellos te van a atacar y el contragolpe de Giovanni, que es un rompedor de juego espectacular, tiene velocidad, tiene dominio de pelota, él puede arrancar de tres cuartos de campo hacia adelante y crear peligro de gol, chicharito que puede definir una posibilidad de gol y si juega también Raúl Jiménez, que es un jugador que va muy bien, aunque tiene poca actividad en las últimas semanas, pero sí creo que hacia el frente puede producir también México. Giovanni lo hace bien cuando juega contra Estados Unidos y juega en la liga de los Estados Unidos. O sea, puede sacar ventaja Giovanni de eso. Es uno de los jugadores que siempre se muestra ante... Sí, ojalá que salga en su día. Es un equipo muy disciplinado tácticamente. Yo creo que hay selecciones complicadas en el hexagonal, no comparto tanto que sea un hexagonal flojo, en el sentido de que están bien dirigidos con Klinsmann, hicieron una buena Copa América, los ticos bien motivados por el mundial que jugaron. No, bueno, pero Honduras está muy bien dirigido con un técnico que los llevó a los ticos a ser octavos en el mundial, el bolillo Gómez no es ningún improvisado, vimos el partido contra Panamá, va a ser un agarrón. Pero el presente de las elecciones es peor de lo que hemos visto antes, no es la Costa Rica de hace dos años en la Copa del Mundo. No lo sé. Y es la peor versión que hemos visto. Fuimos a jugar a Honduras. En tu opinión, yo lo entiendo que es así. Para mí, yo creo que siempre termina por ser un hexagonal muy bravo. Ahora, a México este tema del balón parado le ha dolido. Con Osorio, solamente Godín le ha hecho gol a balón parado. Bueno, seguimos comentando después de la pausa. Participe con nosotros, por favor, en la encuesta a través de arroba y espiencapitanes. Debe la selección mexicana plantear un sistema defensivo para el duelo contra Estados Unidos en Columbus. Sí, ya no más dos a cero. No, debe de ir a ganar. Regresando, quiero decirte... Y le recordamos, tenemos fútbol picante previo de dos horas a las seis de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. El previo fútbol picante, Estados Unidos contra México desde Columbus. y el post, ¿qué será en cuanto termine el partido? Por ahí de las nueve de la noche, el post también desde Columbus a través...